Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Desde que logró el tan ansiado fin de su tutela, Britney Spears ha sido cada vez más contundente con sus denuncias hacia su familia. Pues como sabes, ella ha utilizado sus redes sociales para señalar los abusos e injusticias que sufría a manos de quienes en lugar de apoyarla, como se entendería debía haber sido, se encargaron de someterla y explotarla. Sin embargo, el pasado fin de semana, la estrella del pop llevó las cosas a otro nivel. Como te informamos, el domingo, Britney compartió a través de YouTube un impactante video de 22 minutos, detallando paso a paso varios de los momentos más crudos de su tutela. Para comenzar, la famosa dijo que una mujer le había presentado a su padre la idea de la tutela y que su madre lo había ayudado a llevarla a cabo. Al respecto, señaló que tras enterarse, ella trató de imponerse, pero que de inmediato su progenitor tomó el control y a base de infundirle miedo la obligó a hacer todo lo que le decían. Por ejemplo, hablando de la vez en la que la retuvieron en un centro de salud mental, afirmó que su ingreso a dicha institución estuvo motivado por su negativa a implementar un baile durante los ensayos de su gira y que cuando llorando llamó a su padre, él le contestó, no puedo ayudarte. Si quieres, elige no ir, pero si no lo haces, iremos a la corte. Habrá un juicio y perderás. Tengo mucha más gente de mi lado que tú. Tú ni siquiera tienes un abogado, recordó la diva Pop, agregando que pese a que ella trabajaba como una máquina, fue castigada por no querer hacer un solo paso de baile, mientras que su familia se divertía en una propiedad suya de millones de dólares. Junto con esto, la estrella mencionó algunos otros episodios que, siguiendo su relato, resultaron ofensivos, tristes y abusivos, reiterando que si en su momento no se había animado a decir nada, era por temor a que nadie le creyera y que el motivo por el que finalmente estaba alzando la voz era que de alguna manera sentía que así podía liberarse del enojo. No obstante, en el clip, más que a su padre, el responsable de la tutela, a quien sombreó y muy duramente fue a su madre. Lynn, luego de discutir cómo el movimiento Free Britney la había ayudado a recuperar su libertad, la intérpreter reiteró que estaba muy enojada con su madre por no intervenir antes para poner fin a la tutela. Estas personas desconocidas estaban en la calle peleando por mí, pero mi hermana y mi madre no estaban haciendo nada. Era como si en secreto les gustara que yo estuviese en esa situación. Siempre que recurría a ellas, su única respuesta era, no sabíamos. Y yo estaba como, te estoy hablando por teléfono ahora mismo. Estoy aquí, por favor. Sinceramente estoy más enojada con mi mamá porque escuché que los reporteros en muchas ocasiones la buscaron y le preguntaron qué estaba pasando. Y ella, en lugar de decir algo, ponía cara de inocente y contestaba, estamos orando por mi hija. Mi madre pudo haberme conseguido un abogado en segundos, pero no hizo nada, dijo Britney poco antes de concluir su video. Como era de esperar, aunque ahora ya ha sido eliminado, el clip en cuestión ha acabado obteniendo una gran atención en línea, con mucha gente respaldando a la estrella y reprobando el actuar de su progenitora. Lo que ha hecho que ahora Lynn se esté pronunciando respecto a los duros comentarios de su hija. Hace unas horas, a través de un mensaje compartido en su página de Instagram, la matriarca del clan Spears, junto a una foto de ella y de su hija en la plataforma, escribió que hizo todo lo posible para ayudar a la cantante a salir de las dificultades durante toda su vida. Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y tus deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades. Nunca te he dado y nunca te daré la espalda. Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y las llamadas que me hacen sentir desesperada, lo he intentado todo. He probado de todo. Te amo mucho. Pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara y en privado, concluyó Lynn. Al momento, la princesa del pop aún no ha respondido al mensaje de su madre. Y ya que Lynn tiene sus comentarios deshabilitados, no hay certeza de lo que opina la gente. Así que quisiéramos saber, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la intérprete de Toxic esté siendo muy dura con su progenitora? ¿O ha sido la señora Spears quien ha actuado equivocadamente durante toda esta situación? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.